Si tú eres una persona que siente que el dinero se va acumulando y que no te rinde que cada vez que ganas tu mensual sientes que el dinero se acaba muy rápido todo se te van deudas en pagos este vídeo es para ti si te están pasando todas estas situaciones para poder ayudarte a realizar un ritual muy sencillo para que el dinero te rinda para que el dinero venga hacia ti y no se vaya que no se acabe que el dinero te vaya a sobrar este ritual va a ayudarte muchísimo a que también puedas ganar mucho pero mucho dinero entonces te invito a ver este vídeo hasta el final y comencemos sean todos bienvenidos a su canal Magia Blanca y Dinero como te dije este ritual va a ayudarte muchísimo lo necesario lo más importante es que va a eliminar las energías negativas y las va a convertir en energías positivas ese sentimiento que no te deja crecer eso ese peso que sientas que te está tirando hacia el piso ese va a ser disipado y vas a sentirte mucho pero mucho más libre va a ayudarte este ritual a limpiar tu energía a poder ser una fuente de atracción de luz y poder para que el universo sepa lo que estás buscando y pueda ayudarte así que te invito a que veas este vídeo hasta el final para que puedas saber cómo hacerlo correctamente es muy pero muy efectivo a mí y a unos familiares que lo hemos hecho nos ha ayudado bastante además te recomiendo que lo hagas por lo menos una vez a la semana y además bueno haciéndolo no pierdes absolutamente nada no necesitas grandes cosas la simplicidad de estos elementos es lo grande que hace este ritual así que piensa en positivo piensa de que tu problema se va a solucionar que todo eso que te está atascando que no te está ayudando a progresar si sientes que tienes un peso este es el vídeo para ti así que dicho todo esto comencemos para este ritual lo que vas a necesitar es lo siguiente son súper fáciles de conseguir primeramente un plato de porcelana como puedes ver aquí es un plato blanco en su mayoría si no tienes un plato blanco en su mayoría bueno puedes usar uno así lo importante es que sea blanco de por sí y de cerámica también vas a necesitar un lapicero de color negro un pedazo de papel y este debe ser cortado a mano no por una máquina cortadora como estás pudiendo ver está como desfigurado esto es muy importante también vas a necesitar una vela de color verde así como te estoy mostrando en el vídeo justo de este tipo esto es porque el color verde es un color que nos va a poder ayudar en la prosperidad muy bien puede ser también uno blanco o dorado pero de preferencia que sea una de color verde muy bien como te estaba diciendo el papel con los bordes de esta forma que son cortados a mano te va a ayudar porque la máquina cortadora muchas veces corta las energías y no permite que puedan entrar a nuestras vidas muy bien esta vela vuelvo a reiterar es importante que sea verde y cerillos tienen que ser de madera ahora comencemos con este ritual los pasos son los siguientes el primer paso es muy sencillo primeramente tomarás tu lapicero y vas a escribir en tu papelito lo siguiente vas a escribir la cantidad escucha bien la cantidad la cantidad de dinero que ganas al mes escucha bien la cantidad de dinero que ganas al mes no debes mentir tienes que ser completamente sincero cuánto ganas al mes y lo escribes aquí vas a poner por ejemplo mi ejemplo como que yo ganara 500 dólares mensuales lo escribes de esta forma tiene que ser numérico no escrito muy bien tú deberás poner la cantidad y la moneda de tu país pueden ser pesos soles dólares euros ya es cuestión tuya digamos en mi caso yo pongo dólares porque mi país es esta moneda una vez has puesto la cantidad aquí lo que vas a hacer es en la parte de abajo este es el segundo paso vas a escribir lo siguiente qué es lo que sientes cuando tu dinero se gasta qué es lo que sientes cuando tu dinero no te rinde se te va como el agua o sea que te llega esa platita y se disipa en ese momento puede ser ira decepción tristeza culpa enojo rabia cualquier tipo de sentimiento impotencia debes escribir el más fuerte de todos ellos en mi caso lo que sintiera sería decepción decepción así como te estoy mostrando listo ahí está como puedes ver debe quedarte así una vez que has escrito esto una vez que ya has has puesto la cantidad y el sentimiento que tienes ahora lo que tienes que hacer es el tercer paso que es doblar en dos partes este papel primeramente por la mitad así y ahora lo vas a doblar del otro lado listo una vez que has doblado el papel lo que vas a hacer es colocarlo en la mitad del plato justo en el centro y estará listo esta parte vamos a la cuarta parte ahora lo que vamos a hacer es encender la vela y vamos a colocarla justo a un lado del papel ahí está y vamos a encenderla es importante que el cerillo lo apagues con el movimiento del viento con las manos y es muy importante que no lo soples y ya estará parado ahora una vez que has encendido la vela lo que vas a hacer es sacar los elementos que estén este incomodándonos y haremos nuestras manos en el plato de esta forma tienes que visualizar escucha muy bien visualizar o imaginar durante 10 minutos visualiza que ese dinero que llega a ti ese dinero que te llega mensualmente te va a rendir ese dinero te va a rendir te va a sobrar no vas a escasear de dinero vas a estar en abundancia no en escasez ni carencia puedes cerrar los ojos mientras lo haces mientras que ese dinero llega a tus manos que te rinde que no se te acumulan las deudas te sobra y puedes comprar todas tus necesidades con ese dinero además vas a visualizar en esto durante los 10 minutos vas a visualizar que el dinero te llega de más por fuentes que ni siquiera hayas planeado que te llegue puede ser un aumento en tu trabajo un dinerito extra que te llegó por ahí puedes visualizarte amigo un mejor trabajo si es lo que quieres o consigues un segundo o si no también te llega un dinero aparte que lo vas a estar teniendo constantemente la cuestión es imaginar que te llega más dinero a ti a tu vida esto lo debes imaginar durante 10 minutos una vez que hayas terminado el siguiente paso de la imaginación durante el tiempo que te dije lo que harás es el siguiente paso vas a tomar tu vela vas a tomar tu velita con una mano y con la otra mano agarras el papel y vas a quemarlo porque este papel es el símbolo de que este mensual este dinero que te entra este sentimiento es muy pero muy fuerte y quemándolo vas a eliminar y vas a darle este mensaje al universo de que ya no quieres esto en tu vida que ya no quieres este monto de dinero sino que quieres más y no tienes absolutamente nada de malo querer más siempre y cuando trabajes duro para ello muy bien vas a tomarlo y vas a eliminar también este sentimiento tan fuerte que tienes y lo harás de la siguiente forma ten cuidado de no quemarte como estarán pudiendo ver se está quemando muy pero muy rápido eso es bueno porque significa que este sentimiento era demasiado fuerte en tu vida deberías quedarte así completamente si el papel se quema por completo significa que esa que le diste en el clavo que esta energía de aquí era eso que no te dejaba progresar y con esto la acabas de quemar acabas de darle un mensaje al universo de que esto ya no forme parte de tu vida y de que quieres abundancia quieres explotar de abundancia y no solamente para ti sino para las personas que te rodean ahora harás lo siguiente la vela junto al plato vas a dejarla durante toda la noche o si no en un lapso de 8 horas esto es muy pero muy importante ya que acabamos de quemar este este malicia esta energía negativa la acabamos de disipar y la vela lo que harás será purificarla para que puedan venir cosas mejores porque en el universo existe cierto equilibrio para que exista luz tiene que haber oscuridad y para que haya bien tiene que haber el mal y eso no es malo el mal no es malo del todo y el bien tampoco lo es simplemente son dos energías que coexisten en el mismo espacio y tiempo así que lo que harás será agarrar esta energía negativa y transmutarla mandarla a otro lugar haciendo espacio y trayendo una energía positiva a tu vida este ritual puedes hacerlo los días que tú veas conveniente de preferencia si hubo luna media luna media de por medio y eso sería todo amigos espero que el ritual te sirva te aconsejo que lo compartas por si sabes de alguien que no le está yendo muy bien esto podrá ayudar a traer paz a su vida va a poder ayudarlo a traer abundancia y poder concentrarse teniendo paz mental todo es posible y salud por supuesto eso sería todo amigos nos vemos en un próximo ritual chau chau